Rindió su primer informe de actividades la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, estos nombres que inventan nuestros diputados senadores, el INAI, como lo conocemos mucho más, y ya nos acompaña Blanca Lilia Ibarra esta tarde. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Eduardo, y a ti, y a todo tu auditorio, y a todo tu equipo de trabajo. Estamos muy bien, arrancando en este año, pues luego de dar un informe, que efectivamente me tocó darlo ya como presidenta, pero que correspondió al periodo donde Francisco Javier Acuña fue el presidente. Así que ayer, de manera virtual, estuvimos en el Senado de la República. Oye, dile a la gente, porque de repente escuchan otras versiones, dile a la gente por qué es tan importante el INAI que tú presides. Lo más importante del INAI es que tutela dos derechos humanos. El derecho que todos tenemos a saber, que es un derecho instrumental, que sirve para abrir otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, y eso nos da conocimiento. Por eso es tan importante, porque además camina en paralelo con la libertad de expresión. La libertad de expresión, si la vemos en un punto de vista singular, pues estamos hablando en lo individual, que es el derecho a decir, y si lo vemos desde el punto de vista ya social, es el derecho a preguntar, el derecho a saber. Y a recibir respuesta, ¿no? Por supuesto, a preguntar y a recibir información. Pero además también el INAI hay que relacionarlo con lo que estamos viviendo ahora, en este momento en la era digital, cómo proteger nuestros datos personales. El INAI también tutela o protege la privacidad de las personas. De esa magnitud estamos hablando. Y quiero decirte, Eduardo, que el INAI no resguarda información. A veces la gente se confunde. Pregúntale al INAI. No. Se le preguntan las autoridades. El INAI no clasifica la información. Quien clasifica la información son las autoridades. El INAI lo que se encarga es de garantizar que la información pública llegue a la gente. Por eso es que decimos que el INAI se debe a la gente. Acabas de decir algo muy importante. Información pública. Porque, por ahí, el presidente ha dicho que el INAI en épocas pasadas se negó a proporcionar información fiscal de particulares. Cuando, si yo no estoy equivocado, la información fiscal de los particulares está protegida también por la ley y ni el INAI puede exigir que se abra, a menos que sea mediante un juicio. ¿O estoy equivocado? Bueno, te quiero decir que, efectivamente, el INAI ha ordenado la entrega, por ejemplo, de créditos cancelados y condonados. El INAI también ha buscado que se dé información pública sobre sanciones a donatarias que recibieron recursos, por ejemplo, con motivo del CISNO. En ese sentido, cada caso lo analiza el INAI, Eduardo, y dependiendo de ello ordenamos dar la información, por ejemplo, sobre devoluciones fiscales que se han entregado. Y también hemos otorgado información sobre multas y muchas cosas más que antes, bueno, pues, vivíamos en un secretismo y que hoy esa información, pues, debe de ser pública. Ahora, ¿cómo reconcilias el derecho a mi privacidad y mi situación fiscal es mía y es mi relación mía con el SAT? ¿Cómo se reconcilia ese derecho a mi privacidad cuando de repente hay una exigencia que se sepan esos datos míos? Claro. Cada caso se analiza en lo individual, Eduardo. No podemos nosotros generalizar porque al final del día en estos casos no son vinculantes. Los recursos se resuelven dependiendo la información que haya en cada uno de ellos. Sin embargo, en casos en particular, por ejemplo, con personas identificadas, se protegen los datos, pero cuando recibimos un beneficio como una condonación, perdóname, hay un interés entonces de que se conozca eso. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo en eso. En estos casos, la ley, pues, ya lo prevé y el INAI siempre, pues, no por ello. Ya. Ahora, ¿qué es lo que presumiste en tu primer informe que ya sabemos que agarraste el final de otra administración, pero ya tiene algo de tu cosecha? Mira, realmente es un órgano colegiado. Somos siete y el trabajo corresponde al equipo de trabajo de los trabajadores, de la gente que representamos. Así que no presumimos. Simplemente nosotros tenemos que rendir cuentas. Claro. Ese es un objetivo fundamental. Nadie puede quedar fuera de la rendición de cuentas en el servicio público. Les dimos a conocer algunas cifras que creemos que son importantes. Por ejemplo, en el caso de octubre del 19 a septiembre del 20, recibimos más de 237 mil solicitudes de información y particularmente 45 mil solicitudes de datos personales. Esas solicitudes provienen, para que la gente entienda, porque a veces la gente, digamos, yo quiero saber algo y le mando una solicitud a la Secretaría de Gobernación y me dice que no, que no existe la información o que no me la quieren dar. Con base en eso, yo ya solicito al INAI que tramite esa solicitud y me expliquen por qué no me la quieren dar. ¿Ese es el tipo de solicitudes a las cuales tú te refieres? Pues, me refiero a todos los puestos obligados que son el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, partidos políticos, organismos autónomos, fondos y deicomisos públicos. La solicitud llega directamente a ellos. Cuando la gente está inconforme, entonces es cuando recurre al INAI. Y en este periodo recibimos y resolvimos 14 mil 941 medios de impugnación. ¿A qué hora se dan abasto? Pues, justamente, ese es el gran trabajo que tiene el Instituto, además de... ¿Por qué tú te ves lo sana y fresca como una lechuga? Pero me estás platicando de muchos expedientes. Tenemos un gran equipo de trabajo y además, pues, son las exigencias de la gente. Por eso es que cuando tú me decías, oye, ¿qué tienes que presumir? Pues, yo sí creo que vale la pena presumir que hoy la gente se ha apoderado más del derecho a saber. Que hoy la gente participa más. Y también creo que vale la pena, pues, reconocer el esfuerzo. Porque en época de pandemia también las autoridades estuvieron respondiendo a solicitudes de información. Y eso significa que estamos generando, pues, un clima propicio para que haya un México más transparente. Pero ojo, ojo, no podemos dar marcha atrás. Por eso es que invitamos a que la gente cada vez más haga uso del ejercicio del derecho a saber. Porque eso va a permitir proteger a la gente, proteger un derecho que por muchos años hemos logrado y se ha conquistado. Así que, bueno, te quiero decir muy rápidamente, entre los rubros de mayor interés, por ejemplo, que se presentaron en más del 50%, estaba relacionado el año pasado con trámites, con estadísticas, con concesiones. Y también hubo interés en temas de programas de trabajo, resultados de actividades sustantivas en las dependencias, las agendas de trabajo de los servidores públicos. Y también hubo necesidad de saber sobre contratos, un tema relevante. Que si no... Obras públicas, por ejemplo, bienes adquiridos, servicios contratados, bienes arrendados. Y las tres, digamos, los tres autoridades, Eduardo, con mayor número de solicitudes, aunque usted no lo crea, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte de Justicia y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Increíble. Ahora, esto... México tiene una cultura de opacidad. Nuestros gobiernos promovieron la opacidad, todo lo escondían. No existía la reserva. Así de fácil, no te lo doy, punto. Ahora ya existe, lo mandan a la reserva, etc. En tu experiencia actualmente, que es vasta, porque antes estuviste en Puebla, en el Instituto de Transparencia allá, ¿qué es lo que has notado? ¿Hay una mayor apertura de las autoridades, o todavía hay aquellos que creen viven en el pasado y pueden esconder las cosas, y decir, no aparece, no lo tenemos, no existe? Fíjate que, efectivamente, los más de 2.600.000 solicitudes que tenemos prácticamente desde el 2003 a la fecha, muestran, por un lado, que el derecho a saber avanza en materia de conocimiento y de interés de la gente. Igualmente, hemos advertido que el porcentaje promedio de recursos de revisión, es decir, cuando la gente se siente insatisfecha, desde octubre del 2015 a septiembre del 2020, es de un promedio del 4.9%. ¿Qué es bajo? Efectivamente, hoy las autoridades tienen que cumplir con la ley y, además, tienen otras obligaciones, porque el INAI también verifica que, de acuerdo a lo que tienen que publicar, estén, digamos, oportunamente al público, estén disponibles y cumplan con lo que está establecido. Entonces, por un lado, tenemos las solicitudes de información, que el porcentaje, el promedio general, es de 4.9% de aquellas donde hay una inconformidad de promedio. Por otro lado, están las obligaciones de transparencia, que sin que medie una solicitud de información, deben de publicar los sujetos obligados. Y, por otro lado, también hay un esquema de transparencia proactiva. Eso es muy importante. Te pongo un ejemplo, en el año que informamos, se construyeron 12 micrositios que, con el apoyo de distintas autoridades, pusieron a disposición información que la gente estaba permanentemente preguntando. Por ejemplo, ahora con la crisis sanitaria. Esos micrositios, pues, muestran también que la autoridad está procurando poner a disposición de la gente información que puede ser de utilidad. Y con más facilidad. Te voy a pedir una cosa. Ya sabes que el tiempo siempre nos mata en esto. Le voy a pedir a nuestra productora, Francin Charrapi, que ahí la ves, que te hable para que hagamos un programa sabatino, mi estudio, y ahí nos podemos platicar una hora larga y tendida. ¿Te parece bien, Blanca Lilia? Muchas gracias, encantada. Muchas gracias, Eduardo, por su cuenta. Y siempre es un placer hablar contigo y gracias por lo que haces para que todos estemos mejor enterados de lo que ocurre. Gracias, Blanca Lilia y Garra. Gracias a ti por ser un aliado del acceso a la información, Eduardo. Muchas gracias.